¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com En la red social de Facebook me encuentro afuera de las instalaciones de la UNIRSE Que es la unidad regional de servicios del estado En donde voy a hacer este paneo Hay muchísima gente haciendo trámites para pagar lo que son placas Para solicitar la licencia de manejo Y esto como consecuencia de los operativos que se han estado realizando Por parte de agentes del estado y también de los municipales Se ha detectado que muchos motociclistas no portan su placa de circulación Mucha gente no tiene sus papeles y tampoco tienen su licencia de manejo Y esto se ha incrementado notablemente Es por ello que la gente mejor opta por sacar su licencia Y la cola está llegando hasta el final Buenos días, ¿cómo están? A ver, vi que estaban posando, dije van a querer hablar Oye, soy de noticiaspb.com, Mauricio Lira Oye, mucha gente para hacer trámites, ¿qué trámite va a hacer usted? La licencia La licencia, ¿no traía licencia a usted? No ¿Y eso por qué? Por decidioso Por decidioso, ¿qué quiere decir decidioso? No, lo que pasa es que ponen muchas trabas A ver, a ver, a ver Ponen muchas trabas ¿Por qué decidia? Porque a veces por el trabajo no te deja perder un día de mí Entonces a veces va pasando el tiempo ¿Y no traen licencia? ¿Qué problemas le ocasionan? Pues que te multen, que te quiten tu carro, no más ¿Y hoy con los operativos? ¿Mande? ¿Y hoy que están los operativos del municipio y del estado? Ahora sí hay que sacar la licencia Pues es que no te queda de otra Pero es un documento que necesitamos, ¿no? Sí, sí, sí Honestamente, tiene uno que andar Son cosas que tiene uno que se... O sea, tiene uno que andar en orden Eso es la verdad Hay que reconocer eso Usar el cinturón de seguridad Sí, todo eso, todo eso ¿Qué opinan, o sea, de los operativos? Pues, este... Es que hay mucha prepotencia O sea, que hay gente que trae sus niños Y de todos modos se enganchan los carros y los suben Ajá Han sido grabados y todo eso Pero eso es prepotencial O sea, o aflojas el carro o lo aflojas Oye, mira... Oiga, pero los ciudadanos no entendemos Nos dicen, oiga, saquen su licencia No la sacamos Hay de todo No todos los pensamientos Se lo pregunto porque hay mucha polémica En redes sociales y en los medios Sí Por la cosa de la prepotencia Es lo que no se vale Ajá En realidad ¿A usted ya lo detuvieron? No, pero he visto Pero entonces, ¿por qué viene a sacar la licencia? Le dije que vi a una persona Que traía a sus niños Y los niños espantados Y no permiten que hablen, que dialoguen No, 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 sabes que vámonos Y se te juntan mucha gente O sea, si es... te espantas ¿Está usted a favor de los operativos o no? Yo pienso que debe de... La gente debe de andar en orden Sí Pero también hay... Deben de ser este... Más consecuentes con uno Yo le reconozco que venga usted a sacar su documento Sí, sí, es que es necesario Honestamente Es como los motociclistas Tienen que traer su placa de seguridad Perfectamente Su casco de seguridad No digo nada Están en su derecho Gracias Hola amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, buenas tardes Oye, este... ¿Qué opinas de los motociclistas? ¿Qué opinas de los motociclistas Que andan circulando sin el casco Sin las placas Metiéndose de un lado a otro Pasándose los semáforos En los verbes Pues que es muy peligroso En sí porque Me ha tocado a mí ver Accidentes Precisamente por falta de seguridad Y pues El meterse entre los carros El no respetar las... Las... Las reglas de circulación Pues les puede ocasionar la muerte Oye, y este... En redes sociales Me dicen mucho Oye, ahí tengo una fotografía De un motociclista Que no lleva casco Ok, la publicamos Y me dicen Bueno, es que los dejan circular Porque las multas son muy bajas No les quitan la moto Y ahora que vienen los operativos Y les quitan las motos Y les levantan infracciones Ahora la gente se enoja Pues más que nada Que deberían de tener Un poquito más de tacto Con la gente Ajá Digo, sabemos que La gente no... Muchas veces no obedece No entiende las reglas Pero este... También Las autoridades deben de ser Un poco menos agresivas Con el ciudadano Es lo único Tiene un poquito de sentido social Exactamente Esta oficina Casi siempre la veo vacía Y no había operativos Y ahora que hay operativos Está llena la oficina Y desgraciadamente A mí se me venció Yo sí tenía mi licencia Pero se me venció Y pues como dice el caballero Tenemos que estar Pues al corriente Con nuestros documentos Para evitarnos Más que nada El tipo de roce Con las autoridades Oye, y las multas Están bastante caras también No sabría decirle En cuanto estén Pero antes de saber Mejor todo en regla Para evitar Para evitar Exactamente Muy bien Muchísimas gracias Gracias Este... Es para las licencias Amiga Amiga ¿Cómo estás? Sí, te vi que estabas posando Hace rato Que estaba este... Aquí al caballero Sí, caballero Ayúdame ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué trámites vienes a hacer? La licencia La licencia ¿Por qué? Porque me pidieron La licencia de Jalisco ¿Ya te detuvieron? No Tengo la de Nayarit Pero me pidieron Que traiga la Jalisco Oye Este... ¿Qué opinas Sobre toda esta situación De los operativos? Mucha gente Estoy sacando El documento esencial Que es la licencia La seguridad Evitar accidentes Que todos estemos en regla ¿Qué pasa? ¿Qué opinas? Pues dentro de todo está bien Porque sinceramente Uno como ciudadano Es muy terco Le vale Este... Pero cuando nos... Cuando... Ahora si nos ponen En alto Pues renegamos Pero es mejor Tener todo en regla Y seguir las reglas Sí Porque mucha gente Se queja Incluso ahorita Hay insultos En redes sociales Pero pues es la gente Que no está en regla Que no tiene sus papeles Pero sí La verdad Así somos Hasta que no nos pasa algo Y luego ¿Tú consideras Que son sanciones fuertes Son operativos agresivos? Pues no No sé en cuándo Están las multas La verdad No he preguntado Ni he visto Pero pues Yo digo que no Hay que cumplir ¿No? Sí ¿Qué le dirías A la gente Que no tiene licencia Que dice No pues yo no lo voy a sacar Porque Gracias No pues es un requerimiento necesario Vamos ya a las 6 de la tarde 7 Este Y pues Pegarse las reglas Muchísimas gracias Oficial ¿Cómo estás? Oye ¿Esta fila para qué es amigo? Para trámite de licencias Este ¿Y todos van a alcanzar? Pues los que están Hasta ahí De un tal muchacho De la gorrita amarilla Todos van a Todos se van Y bueno Quien traiga bien La documentación Y acredite todo Va a poder tramitar Su licencia el día de ahora Muy bien No importa el horario Que terminamos 6, 7 de la tarde Siempre Va a haber atención O sea Hay que darle atención A toda la gente Los automovilistas Motociclistas deben de estar en orden Sus papeles en regla No preocuparse de los operativos Si están No Si andas bien No tienes por qué preocuparte Usa tu casco Prende tus luces Trae tus placas No las traigas alteradas Ni pintadas No traigas micas Porta tu chaleco Los medios polarizados En los vehículos Es que Si no andas en regla O sea El hecho de que te molestigan Ellos te paran No es porque Ya te van a detener el vehículo Para que te tengan el vehículo Tienes que tener ciertas cosas La ley marca bien claro Que si traes micas en tus placas Es la detención del vehículo ¿Sí? Mucha gente me está Ahorita Comentando en redes sociales Que los operativos Son muy agresivos La verdad Yo desconozco Pero Si usted trae micas en las placas Y la ley marca Que es la detención del vehículo O sea No es cara la multa No es una infracción Que te va a salir costosa Son 43 pesos Entonces Quítale las micas Porque si Ahorita me puedo yo ver afectado Tú me chocas Se va el vehículo Porque trae micas No te veo tus placas Entonces de alguna manera Si No deben de traerse Ese tipo de De micas ¿Por qué? Porque impiden la visibilidad Estos operativos Se sabe Si serán temporales Permanentes La verdad Es que conozco Y nos sabe Muchísimas gracias Muy amable Afuera de la Unirse Y me están preguntando Esta fila ¿Para qué es? Es simple y sencillamente Para que la gente Saque sus documentos Saque su Licencia de manejo La tenga vigente Y estoy siguiendo la fila Desde afuera de la Unirse A la gente que está Agrediendo en redes sociales La verdad Mis respetos Mis respetos Es muchas de las personas Que apoyan la ilegalidad En la documentación Que se tiene Y aquí continuamos Al interior Para ti No sé dónde está El operativo Lo que sí es cierto Es la gran cantidad De personas Quienes están Formadas Para hacer este trámite Y poner sus papeles Y poner sus papeles En regla Sobre todo Las licencias Y bueno Ya recorrimos Gran parte De lo que es La Unirse Y este es el clímax De la reunión Hasta que llegan Sumando a la gente Que está Formada Incluso algunos Esperando En las escaleras A raíz de los operativos Aumenta El trámite Para la gente Que no tiene licencia Que no ha sacado Sus placas Para automóviles Para motocicletas Esa es la gran cantidad De gente Y esto es Diario Gracias Pati Y tú también Que tengas bonito día Chicos En redes sociales No insulten No sean agresivos Hay que entender Que los operativos Son necesarios Si tú estás bien Si tú estás en orden Si traes tus placas Si traes tu casco No te preocupes El problema Es para quienes No están de manera Irregular Si queremos acabar Erradicar Lo que es La gran cantidad De accidentes De situaciones Irregulares Ante la autoridad Pues ni modo Y para la gente Que está opinando De Adrián de los Santos Es un gran amigo mío No está aquí transmitiendo Está su servidor Teo Este Ya se ha publicado En redes sociales Incluso en Noticias PB La tarifa De las multas Te voy a recomendar Que te metas A la página En Facebook Noticias PB Ahí está publicada Lo que es El tabulador Y yo también saludo A mi querido amigo Adrián de los Santos Buenazo para las transmisiones Pero pues ni modo Ahora me tocó a mí Gracias Muy buenos días Jonathan Dice que Pero lo hacen Con el fin de robarle Dinero a la gente Pues yo creo que no Aquí el señor Ya nos dijo Que pues hay que pagar Para tener la licencia Yo creo que eso No es robar Eso es ser Un ciudadano Responsable Para cumplir Con sus Obligaciones E insiste Que para eso Son los operativos Bueno Pues es tu punto de vista Y se respeta Muchísimas gracias Teo Buenos días Gracias 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 Gracias